Hola chicos, vamos a empezar con la presentación de nuestro curso, My English Class, mi clase de inglés. Bueno, lo primero que quiero hacer es presentarme con ustedes. I'm Gabby, I'm Miss Gabby. Este es mi número de teléfono. Este es mi correo electrónico. Entonces, el correo electrónico casi no lo vamos a usar, pero lo doy por lo que se te ofrezca. Y el número de teléfono, yo quisiera que me enviaras mensajes de audio por WhatsApp. Es más fácil podernos comunicar si yo entiendo lo que me estás diciendo cuando me lo explicas con voz, porque a veces los mensajes son correctos o se comen letras y yo no entiendo muy bien. Entonces, siempre que te comuniques conmigo, dime quién eres hasta que yo te registre y entonces ya vamos a tener una comunicación más directa. ¿Ok? Ahora continuamos con el libro. Te voy a dar un curto del libro. Este es el libro que vamos a llevar. ¿Ok? En este libro incluye el libro y el cuaderno de trabajo. Son las dos cosas. Cuando abres tú el índice, vas a ver que los contenidos, sí, hay cuatro o cinco unidades. En estas unidades vas a poder ver cada uno de los temas que vamos a repasar. Y si te fijas, cada unidad está compuesta de lecciones. También en lo que es verde es la cuestión gramatical que vamos a ver. A la mitad del libro, sí, vamos a tener el cuaderno de trabajo. Este cuaderno de trabajo que viene por una crea por cada lección. Y, bueno, también tenemos vocabulario que está en estas páginas. Eso nos va a ayudar a revisarlo. Después vamos a ver, por ejemplo, la primera unidad. Siempre todas las unidades traen una lección que se llama Preview, que te va a introducir al vocabulario que vamos a ver en esa unidad. Aquí te dice los objetivos comunicativos. Aquí te dice el tema y el vocabulario. Y los ejercicios están divididos con números en el circulito rojo. También hay audios. Este audio yo te voy a, aparte del video, yo te voy a, si necesitas ese audio yo te lo voy a subir para que tú puedas tener ese audio y poder realizar el ejercicio correspondiente. Así como este video, así te voy a grabar los videos para que puedas hacer tus tareas. Entonces, si te fijas, estas páginas son a colores y en algunos casos puedes escribir dentro de esta página o en estas que tienes que seleccionar dibujo de acuerdo al tema o al vocabulario. Yo te voy a pedir que lo hagas con colores para que yo pueda identificar muy bien la línea hacia qué lugar del dibujo va. Después en la lección 1, páginas a veces incluyen las dos páginas. Si tú abres esta página vas a ver que este dibujo lo incluyen en las dos, o esta imagen la incluyen en las dos páginas. Es una vista panorámica. A veces así vienen las páginas, entonces tienes que checar porque estas son dos personas que están hablando y aquí son cuatro, pero todo es parte del mismo ejercicio. Vas a tener un ejercicio de apertura, de lectura, after reading, qué vamos a hacer después de leer, listening, de escuchar, speaking para hablar, roles para comunicarnos y de writing y de escribir. Esta sección siempre es de gramática y te manda a una página en específico. Entonces, como ves, tenemos las competencias que tenemos que utilizar en cada una de las unidades. Aquí tienes el título de la lección y qué es lo que se va a tratar. Vocabulario o qué parte de la gramática vamos a ver. En estas páginas que te decía de gramática, bueno, están los puntos que se van a ver en esta lección con ejercicios. A veces te voy a remitir a estas páginas y ya sabes, tenemos que leer esto o copiarlo a la libreta y tienes aquí ejercicios para resolver. La mitad del libro, perdón, de la unidad, siempre viene una sección que es en páginas rojas con gris. Este es el cuaderno de trabajo. Entonces, si corresponde a la misma unidad, lección 1 y aquí vas a tener que resolver. Yo te voy a pedir que en estas páginas en específico los escribas con lápiz porque después vamos a tener la retroalimentación de las respuestas correctas. Entonces, para que si te equivocaste, puedas borrar. Y en las páginas anteriores, en las que son de colores, a veces no queda, el lápiz que usamos no se ve. O cuando sacas la foto, brilla mucho el lápiz. Entonces, calcula que se pueda ver muy bien. Y otra cosa, cuando tomes fotos, ya sea de esta parte o del cuaderno de trabajo, necesito que salga la página completa. No me tomes fotos de ejercicios solitos porque luego a veces no puedo identificar de qué páginas son. Entonces, tómame la foto completa y que salga el número de página para que yo sepa quién eres, perdón, qué página es. Y acá arriba, siempre en el margen superior derecho, necesito que me pongas tu nombre. Para que en las fotos salga siempre el nombre. Igual en el cuaderno de trabajo, yo necesito, por favor, que aquí me pongas tu nombre. También lo mismo, siempre te voy a dejar la tarea de páginas completas. Entonces, te voy a pedir que le saques completa la foto a la página y que salga el número de página para no tener dudas de cuál es. También en el libro viene una lista de palabras que vamos a utilizar. Cada palabra tiene junto un número, que es el número de la unidad y un punto, y después otro número que es el número de la elección. Aquí vamos a ir identificando las palabras y vamos a ir poniéndole su definición. Estas mismas palabras están pididas por categorías en otras páginas. Aquí, por ejemplo, te pusieron todas las de la ropa, todos los colores, te los pusieron juntos, pero son exactamente las mismas palabras de la lista anterior. Tienen su número de unidad y su número de elección. Hay que estar atentos para cuando yo te pida que tú busques estas palabras en tu libro. ¿Cómo vamos a trabajar la libreta de inglés? Bueno, va a ser una libreta profesional del color que tú quieras. Le pedimos que no sea forrada de plástico. Si por protección de tu libreta la quieres forrar, está bien, pero que no sea con plástico. Estamos tratando de evitar los plásticos en el planeta. Aquí le vas a poner una etiqueta que tenga tu nombre, tu grupo y la materia. Aquí voy a pedir que a un costado le pongas también tu nombre. Así se pierden menos cuando ya regresemos a procesos presenciales. En la primera hoja te voy a pedir que pongas estos datos. El colegio Silvino Carrillo Cárdenas, tu nombre, materia inglés, mi nombre, Marta Gabriela de la Rocha Rodríguez y el grupo. Aquí sería primero, no sé si seas A o B y aquí lo pones. Y después vas a ilustrar. En la portada le vas a poner un dibujo. Yo aquí te puse un dibujo. Tú puedes poner el que tú quieras. ¿Ok? El chiste es que tenga una portada general tu libreta. Después, los que ya estuvieron en la escuela, en el carrillo en sexto, ya saben que tienen que poner el encabezado. Lo vamos a poner en inglés. Aquí ponemos date, que es la fecha, faithful to duty, fieles al deber, está en inglés, value. Y vamos, cada mes hay un valor diferente, entonces vamos a tener que investigar cuál es el valor de ese mes. Y te voy a pedir que siempre pongas el título del ejercicio que vamos a hacer, lo subrayes o lo resaltes con marca texto o un color amarillo. ¿Por qué? Porque después cuando tú me sacas fotos, yo quiero ver dónde empieza el ejercicio. Entonces, siempre lo vamos a trabajar así. Y cuando saques la foto, creo que sea la foto de la página completa, ahorita lo vas a ver, con tu nombre en esta parte de aquí. Para que la foto salga completa y yo pueda identificar si se mezclan los archivos de quién es ese trabajo. Ok. El punto número uno dice, ¿se podrá utilizar alguna libreta usada siempre y cuando esté en buenas condiciones haciendo una marca en donde empezará la sección de inglés? Entonces, no tiene que estar forrada y menos de plástico. No se deberá mezclar otras materias en esta libreta. Puedes usar libretas de reuso. Nada más quiero que dividas muy bien la sección de inglés y que no me incluyas ni me revuelvas materias en la libreta. Todas las páginas deberán llevar el encabezado que se muestra en esta página. Los títulos de los ejercicios deberán ser resaltados en color amarillo de preferencia como se muestra en esta página. Debe poder leerse bien el título. A veces le resaltan tan fuerte con un color tan fuerte que no se puede ver el título. Necesito que tú lo puedas leer porque en la foto acuérdate que a veces salen oscuras y no se ven los títulos de los ejercicios. No deberán saltarse páginas. Esto a veces pasa que estás trabajando y abres la libreta donde sea y le sigues. No, todas las páginas tienen que llevar un consecutivo. Si un ejercicio solo se utilizó una parte de la hoja continuar en ella el siguiente ejercicio aunque se tenga que terminar la hoja que sigue. No debemos desperdiciar papel. Por ejemplo, aquí yo acabé y aquí tuviera que yo ingresar un nuevo ejercicio lo pongo aquí y termino en esta hoja la uso este espacio aunque tenga que terminar en la siguiente. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando papel. Algunos alumnos no quieren escribir en la parte posterior de la hoja yo les invito a que lo haga por el bienestar de nuestro planeta. Estamos ahorrando papel y muchos no les gusta trabajar porque ya se marcó en la página anterior. Vamos a utilizar aquí todas las páginas por favor. Se escribirá con tinta azul o negra y las mayúsculas con rojo evitar colores muy claros al escribir. Algunos de nosotros nos compraron lapiceros con colorcitos amarillos rosas, verdes, azulito, claro se ven preciosos pero cuando sacas la foto no se puede leer entonces yo te pido que para resolver tu libreta siempre sea con tinta negra o con tinta azul para que se pueda leer. Deberá realizarse una portada en cada unidad con los objetivos de la unidad y un dibujo alusivo. Ya te voy a mostrar cómo cuando te mande ya el video de la primera unidad tiene que llevar la portada de cada unidad. Esto es para que sepamos dónde empieza una unidad y dónde termina. Se evitará el uso de marcadores o plumones en las páginas de la libreta ya que eso provoca que se pase el color a la página de atrás y no se pueda usar. Cuando usas marcatextos úsalos muy levemente y no uses colores oscuros o en los dibujos o plumones porque se pasa la otra hoja y que ya queda utilizada no se puede leer. La libreta siempre se deberá mantener en buen estado y limpio. No sabemos cuándo nos puedan en la coordinación que entreguemos libretas para revisión y que las revisen las madres. Les revisan tanto a ustedes como nosotros los contenidos que estamos dando entonces siempre siempre resuelve y escribe como si lo fueras a presentar al día siguiente a la madre porque van a estar pidiendo libretas para revisión. Trabajo en el libro El libro no tiene que estar forrado pero si lo van a hacer no sea con plástico. Las páginas a colores del libro están hechas de un material que cuesta trabajo escribir podrán resolverlo con lápiz o lapicero dependiendo de lo que se entienda mejor. Tú sabes algunos lápices no se ven entonces tú tienes que checar que se vea. Las páginas del cuaderno de trabajo se trabajan con lápiz para poder corregir los errores. Los libros también deben tener el nombre del alumno en la portada y en las páginas deberá poderse leer el nombre cuando el libro esté cerrado. Me la te indico como libro si ya esté forrado o no le vas a poner una etiqueta igual que a la libreta pero también le vas a poner en esta orilla vas a poner tu nombre y mira cómo queda. ¿Por qué? Porque cuando sean presenciales es más fácil identificar un libro y que no se pierdan. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Sí? La ponderación o sea el valor de cada cosa bueno los trabajos y proyectos te van a valer 50% los exámenes un 40% a veces va a haber exámenes a veces me voy a quedar conforme con lo que revisamos a veces va a ser en línea a veces va a ser oral ¿sí? Y actitud el 10% ¿a qué me refiero con actitud? La presentación de tu libreta los trabajos completos se entreguen en tiempo y forma no te retases siempre estés al tanto de lo que tienes que hacer eso es una actitud si tú tienes una muy buena actitud yo te doy el 10% extra para que tú tengas esa calificación ¿Cuál va a ser el trabajo en línea? ¿Sí? El trabajo en línea tienes que revisar los trabajos que se suban sobre todo la fecha límite de entrega a veces en la plataforma hay varios trabajos pero tú tienes que ver que los que se suben primero tienen una fecha límite porque después la plataforma los bloquea y ya no puede subir más trabajos se calificará el contenido del trabajo así como la fecha de entrega mientras más incompleto esté o más tarde se entregue valdrá menos así que ten cuidado de no entregarlo después porque entonces va a tener una calificación mucho menor y cuando se te pida un trabajo fíjate que contenido se te piden porque ya estás aquí dice los apuntes y trabajos deben tener la extensión y calidad de un alumno de secundaria ¿Sí? No será así serán devueltos sin calificación si algún alumno presenta el trabajo de otra persona como propio se sancionará tanto al que lo presenta como al que lo hizo eso está muy planeado en la escuela presentar el trabajo de otro como si fuera mío así que ten mucho cuidado de no hacerlo el trabajo el trabajo es en Word en la computadora podrá subirse así a la plataforma pero si es en el libro o en la libreta se tomarán fotos de las páginas completas del libro verificando que salga el número de página o también de la libreta que sea completa no importa que te salga un ejercicio anterior no importa ¿Ok? porque acuérdate que abajo del encabezado de cada página lleva el nombre y no saldría el nombre si se enviaron ahí se tienen que enviar esa foto la tienes que convertir a PDF para que no pesen tanto solamente puedes subir archivos que pesen menos de 2 megas entonces ¿cómo puedo hacer esto? cada teléfono su cámara tiene una resolución tienes que poner la resolución mínima para que puedas tú estar este subiendo trabajos que pesen menos de 2 megas y no te va a decir que pesa mucho y no te lo va a aceptar para que se puedan calificar todos los trabajos deberán tener bajo del encabezado el nombre del alumno en la parte superior que es en el libro ya te dije aquí en esta parte en la superior derecha tanto en el libro como en la libreta necesitamos ver tu nombre revisar todos los mensajes que envía el maestro o los avisos de la escuela y confirmar de enterado por ejemplo cuando yo te subo algo te digo si la entendiste o si tienes dudas coméntalo y ya sabes que podemos estar en contacto también con whatsapp con audio para que yo te pueda aclarar algunas dudas contactar en un horario prudente a la maestra para cualquier duda mira a veces te surge la duda y ya son las 9 de la noche yo tengo muchas clases a lo largo del día también en las tardes entonces yo voy a escuchar tu audio y te voy a contestar como pronto me sea posible no te desesperes si te pido que sea una hora prudente porque a veces mandan mensajes a las 11 de la noche y es obvio que pues no te puedo contestar esa hora entonces paciencia si te voy a contestar pero en un horario prudente habrá clases en línea presenciales a las cuales es obligatorio asistir con la cámara encendida bien presentados esto por lo menos una vez a la semana me gustaría reunirme con ustedes en línea para aclarar dudas y saludarnos entonces tienes que asistir porque la tarea de ese día va a ser asistir a esa reunión y la cámara tiene que estar encendida no la puedes apagar necesito verte que estás ahí bueno bien presentados no quiero que estés ahí acostado con la pijamita y demás porque estamos en un trabajo serio que es en tus clases te subirán videos a la plataforma con algunas recomendaciones e instrucciones para trabajar en el libro o la libreta o algunos audios o videos de YouTube para complementar las clases es obligatorio verlos y realizar lo que se te pida con ellos resulta ser que a mí la plataforma me avisa si he visto el video completo o no entonces a mí me gusta que vean completo como este video que te estoy mandando porque es información específica que te voy a grabar y a veces eso te va a servir para resolver algunos ejercicios tener siempre listos el libro y la libreta para presentarlos físicamente cuando la dirección se los requiera eso ya te lo había comentado los exámenes podrán ser en línea o por medio de la plataforma a favor de estar pendientes de las fechas y en esto tiene que ver mucho de que si no estás al corriente en tus pagos no puedo darte la calificación o no puedes presentar examen entonces también tener cuidado en este punto bueno con esto terminamos nuestra presentación y este te la voy a subir ahorita a la plataforma y ponle atención que tienes que hacer con esta presentación porque ahí vienen las instrucciones abajito del video ok see you then goodbye I love you see you next class gracias